Hola, bienvenidos a las video reviews de los podcast sin nombre de Andy y Lucas, como siempre con vosotros yo soy Andy y yo Lucas y hoy os traemos una video review del Deku Aquaris 5H, vamos a echarle un vistazo a este terminal de la firma española. En primer lugar vamos a ver un poco el packaging y vemos que es una caja así blanca de cartón del duro, cartón del bueno, bastante rígida, así deberían de ser las cajas mínimo, aquí tenemos las distintas. Te lo digo por las de otro tipo de terminales como es de otras marcas que son poco putres. ¿Cuál otra marca? ¿Me estás hablando de Nexus o de Samsung? ¿De qué me hablas? La del Nexus era una caca. La del Nexus es muy chula, ya no me acuerdo como era, pero tengo que buscar. Por flacidad negra. Pero luego estaba la caja dura dentro, era la parte de fuera. Bueno, aquí tenemos las distintas especificaciones del terminal que luego como las vamos a decir no hace falta verlas. El terminal, la marca BQ y BQ. Vale. Bueno, vamos a abrirlo. Dejamos esto por aquí y este es el terminal. Sí, la tenía al revés. Tú eres así. Este es el terminal, este es el BQ Aquaris 5 HD. Vamos a dejarlo a un lado. Frustración, sí. Y vamos a abrir para ver qué tiene. Es típico, es típico lo de dejar el móvil a un lado y centrarte en otras cosas que la gente no es lo que espera. Bueno, aquí tenemos el librito de instrucciones con la garantía, la guía de inicio rápido. Vamos, lo que viene siempre, lo básico. En color. En color, por supuesto. Importante también. Aquí tenemos el adaptador a corriente, que es USB. Vale. Un poquito tocho. Hombre, es más o menos como todos. Yo estoy acostumbrado al de Apple, que es más infinito. Todos suelen ser así. Y este es el cable micro USB. Hombre, es que el de Samsung es bastante tocho, eh. El de Samsung también. Y el de Samsung también. Claro, tú ves este, como parecen del de Samsung y este es pequeño. Bueno, este es el cable micro USB USB, que se conecta ahí. Y ya tenemos al revés. Es que el USB siempre lo pones mal a la primera. Claro. Y ya tenemos el adaptador a corriente. Vale. Lo dejamos por aquí. Y lo último que nos quedaría son los auriculares, que también vienen, que son así blancos. Que son muy parecidos a los que tenía Apple antes, eh. Sí, muy parecidos, es verdad. Al modelo que tenía. Y eso. Y eso es lo que tenemos en la caja. Y ahora vamos a ver el terminal. Bueno, vamos a continuar viendo el aspecto físico del terminal. Como veis, es un terminal relativamente grande. La pantalla es de 5 pulgadas, por lo cual es un tamaño bastante estándar en los tiempos de hoy. Menos en Apple. Todos los demás. Llegamos ahí. Es de color negro. El frontal es negro. El frontal es negro. Y el color del terminal. La parte trasera también. La parte trasera también. Ahora vamos a verla. Vale. Bueno, en cuanto al frontal, pues tenemos la botonera de Android. Aquí ahora no lo veis porque son... Están serigrafiados, pero luego están retroiluminados. Luego lo veremos. Vale. Son botones capacitivos. Está la botonera de Android. Aquí tenemos el altavoz frontal. La cámara frontal. Que luego hablaremos de ellas un poco más detenidamente. En uno de los lados, pues tenemos el botón de bloqueo y desbloqueo. El botón de encendido también, lógicamente. En la parte de abajo, nada de nada. No tenemos conectores. En la parte izquierda tenemos los botones de subir y bajar volumen. Un botón dedicado para la cámara. Y luego en la parte superior tenemos el conector mini jack de 3,5 y el conector micro USB. Es raro que tenga el conector USB arriba, ¿no? En lugar de abajo. Sí. Sony lo suele hacer, o lo solía hacer, mejor dicho, mucho. Mi Xperia tenía el conector arriba. Es más cómodo porque cuando lo estás cargando lo puedes usar y no te molesta el cable aquí abajo. Exacto. Más cómodo. Para eso sí. Y bueno, la parte de atrás tiene la cámara, la cámara trasera y un flash LED junto con la serigrafía de BQ y el modelo de terminal, que en este caso es el Aquaris 5 HD. Bueno, y el altavoz de la parte trasera, claro. Y bueno, ya vamos a encenderlo y bueno, vamos a hablar un poquito del hardware, ¿no? Lo primero que destaca pues es la pantalla, ¿no? Bueno, si quieres digo las dimensiones también, que las tengo, ya que las tengo. Las dimensiones son 141,8 milímetros, claro. 71 de ancho y luego 9,1 de grosor. Que de grosor está bastante bien. Está bastante. Hace un poquito de bultito aquí en la parte de la cámara, pero bueno. Hace la trampa, hace la trampa. No, es que normalmente, no sé si te acuerdas, que lo que marcaba el grosor del terminal era la cámara. Claro. Entonces, siempre influye. Y el peso es 170 gramos. Que bueno, está bastante bien. A ver, prefiero que haga el bultito que que luego te pase como el Galaxy Camera que te salga el pitorro, ¿sabes? Lo del pitorro ya me parece un poquillo, para un móvil me parece un poco demasiado bestia. Suele ocurrir. Bueno, decía que la pantalla es de 5 pulgadas, de tipo IPS, y la resolución es de 720, por lo tanto 1280x720. Además, tiene una densidad de píxeles de 294 ppi, lo cual está bastante bien, casi en el límite de los 300, que dicen algunos que... Claro, dicen algunos que si no llega a 322 realmente no está explotado todo el poder de tu ojo, ¿no? Suele ocurrir, ya. A todos los ojos tampoco son iguales. Exactamente. Bueno, luego hay que decir que no tiene Gorilla Glass, pero sí que tiene revestimiento Dragon Trail, que es el que utiliza, por ejemplo, Sony con el cristal de los Xperia, que es también muy conocido, sobre todo en el mercado asiático. Y bueno, la pantalla es multitáctil, obviamente, con 5 puntos, con hasta 5 puntos de toque, y tiene unos ángulos de visión de 178 grados. No sé si se podrá apreciar, pero los ángulos de visión están bastante bien. El procesador es un procesador Mediatek, en concreto un MT6589, es un Quad-Core a 1,2 GHz, y está acompañado por una GPU PowerVR Serie 5 SGX 544, que ahora veremos con algún juego qué tal va. ¿Vale? Si quieres, lo probamos ahora. Todo ello está acompañado por un gigabyte de RAM, que bueno, pues es bastante el estándar que hay. ¿Vale? Voy a bajar el volumen. No sé si luego saltará el copyright. Bueno, como veis... Tenemos que saber que tampoco es un terminal actual, es normal que tenga un gigabyte de RAM. Claro, ya, ya. Lo de Quad-Core ya me parece más alabable. Bueno, digo, decía lo de la botonera, es que he tocado para que vieras la botonera como se ilumina, que cuando tocas se ilumina para que se vean los botones. Como Busy Luz. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver si carga el juego. El Riptide CP pues tiene unos gráficos bastante aceptables. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Vamos a probar una carrera. No la voy a acabar, porque soy bastante malo jugando, pero... Aficionadillo, aficionadillo. Bueno, vamos allá. La pantalla, la verdad, es que para la gama de precios en la que nos estamos moviendo es bastante buena. Es un terminal grande. Se ve muy bien. Se produce más. No, pero claro, puede pensarse que a lo mejor con 5 pulgadas una resolución 720p es poco, pero realmente son casi 300 ppi. Es que es bastante. ¿Vale? Como veis las gotas, el efecto y tal. Cómo salpica. Uy, parece que me esté mojando la cara, ¿eh? No, pero se ve bastante bien. ¿Vale? Bueno, es que aquí tengo dos launchers, luego probaremos el otro para poder echarle un vistazo. ¿Vale? En cuanto al almacenamiento, vamos a ajustes. Prácticamente no hay instalado nada, simplemente ha actualizado lo que había. Y hay en torno a 13 GB para el usuario, teniendo en cuenta que esta versión es de 16 GB. ¿Vale? Se come 3 el sistema. Sí, se come más o menos 3. En todas maneras de 16, normalmente no hay 16, hay menos. No, por eso te digo que normalmente tal. Y luego tiene soporte para tarjetas microSD, aunque yo no tengo puesta ninguna, que según la documentación oficial de BQ es de hasta 32 GB. Pero según he leído, en la mayoría de medios es de hasta 64 GB. Entonces, yo digo las dos por si acaso, pero BQ dice que son 32 GB. A lo mejor cuando salió, no habían tarjetas de 64 GB. Puede ser, no lo sé, puede ser. Bueno, en cuanto a la cámara, pues vamos a echar un vistazo. La cámara es de 8 megapíxeles, ¿vale? Es una cámara bastante buena, sobre todo en condiciones de buena luz, ¿no? Ya cuando nos vamos a condiciones de baja luz o en condiciones de nocturna, fotos nocturnas, ahí a lo mejor sí que es un poco más precaria. Pero bueno, teniendo en cuenta el precio del terminal, pues también es algo normal. La foto, pues relativamente se toma bastante rápido. Luego tiene muchísimos ajustes en la parte de la cámara, ¿no? Por ejemplo, el Zero Shooter Delay, para que haga la foto antes, sí. A ver, quítalo, quítalo, a ver qué tarda en hacer la foto. Tarda un poquito más, ¿eh? No mucho, pero tarda un poquito más. Y bueno, pues eso, tiene detección de rostro, temporizador, disparo continuo, puedes elegir el tamaño de la imagen, puedes modificar el ISO. Incluso, lo mismo en cuanto a vídeo, tiene estabilización no óptica, pero sí digital. Exacto, estabilización digital. Y eso, y luego tiene algunas opciones en cuanto a exposición, efectos y demás. Os pondremos algunas fotos también en el vídeo para que podáis verlas, pero bueno, tiene modo HDR. El detección de rostros, perdón, me he ido a la galería, detección de rostros, la escena, este modo que vola bastante, luego os lo enseñaré, y las panorámicas, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, las fotos que hemos hecho. Por ejemplo, esto es un selfie, esto está hecho con la cámara delantera, al pensador, que son 1,2 megapíxeles, la cámara delantera. Un selfie al pensador. Al pensador. Luego hay un selfie a una etiqueta de Darth Vader. Claro. Me quería yo poner para que me tapara la cara y que mi cuello fuera el cuello de Darth Vader. El problema es que tengo la cabeza muy grande. Hay que decirlo a ti. Se sale de la etiqueta. Tengo una buena almendra y entonces no me tapaba la máscara de Darth Vader y quedaba un poco ridículo. Bueno, esto es una panorámica, para que veáis también que hace panorámicas. Y esto es el modo que os comentaba, que es bastante guay, que es como para hacer la foto en movimiento. Uy, espera, que me pasaba la siguiente imagen. Es la panorámica, ¿no? Sí, es la panorámica igual, pero te mueves por ella así. Pero te deslizas con el slider. Sí, está bastante chulo. ¿360 no hace? No, 360 con la aplicación oficial no. Tendrías que descargarte la cámara de Google o alguna de las aplicaciones. La cámara de Google no viene íntegra. No, no. La aplicación de cámara es la que trae BQ. O sea, no es la de Android puro tampoco, sino que tiene algún añadido que en este caso añade más funciones de las que trae por defecto Android. E incluso la cámara de Google, diría yo, también. Y en cuanto a los ajustes, pues exactamente igual. No lo hemos dicho, pero el terminal es dual SIM. Entonces tiene la administración de tarjetas. En este caso solo hay una sola tarjeta, pero desde aquí podrías elegir para qué lo quieres, ¿no? Si quieres para llamada de voz, llamada de vídeo. Una para datos, ¿no? Una para datos. Exacto, para datos. Por ejemplo, si activas itinerancia o no y tal. Eso sí que está bastante interesante. Luego me ha llamado la atención, por ejemplo, en cuanto a la creación de un punto de acceso Wi-Fi. Tiene bastantes opciones, o sea, tú lo creas y dices, bueno, es que no hay más opciones, pero pulsas aquí y ya te da algunas opciones como cuándo mantener, activa el compartir Wi-Fi para no dejártelo enchufado. O sea, que se desconecte pasados cinco minutos sin que se use. Luego la posibilidad de poner eso sí que está de modo normal, poner la contraseña y demás. Y aquí te dice quién está conectado y a quién has bloqueado, lo cual es bastante importante si no tienes contraseña puesta, ¿vale? Hay bastantes añadidos a las opciones de ajustes, por ejemplo, en perfiles de audio, porque si bajas la barra de notificaciones esto es igual. Bueno, me he dejado esto encendido, perdón. Ya está. Si bajas la barra de notificaciones es igual, pero si vas a la de accesos rápidos, tiene más accesos rápidos, ¿no? Por ejemplo, el de conexión de datos, el de tiempo de espera de pantalla, es decir, cuánto tiempo pasa hasta que la pantalla se apague. Exactamente. Y luego en perfil de audio puedes elegir, pues si quieres el perfil general, silencio, reunión o exterior, y esos perfiles pues los puedes configurar desde aquí. Puedes decir, pues las distintas cosas que quieres que hagas, si quieres que vibre, si quieres que no vibre, etc. ¿Vale? Y bueno, luego tiene alguna opción más, por ejemplo, en pantalla tiene temas, que el tema principalmente lo que cambia es el color predominante, que en este caso vemos que es el azul. Podemos poner un tono frambuesa, y como veis cambia el reloj de arriba, y esta barra cambia a modo menta o a modo mocha. Lo que pasa es que Android es más azul, ¿no? Antes sí, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya no. Y bueno, en cuanto a opciones, pues por ejemplo en batería, como veis puede mostrar el porcentaje, en este caso está activado, pero se puede quitar. En este caso lo he activado yo para que se vea. Y bueno, en cuanto a la versión de Android, pues es la versión 4.2.1, desde BQ han prometido actualización a 4.4.4, y teniendo en cuenta que MediaTek liberó los drivers hace poco, debería llegar dentro de poco, un par de meses o así, no creo que tarde más. La batería, pues la batería es de 2100 mAh, y bueno, pues te da para un día de forma bastante holgada. Además, otra cosa interesante es que tiene sonido Dolby, que básicamente pues eso te permite un ecualizador. Pero Dolby será la calidad de sonido. La calidad de audio, exactamente. Obviamente en 5.1 no lo vas a escuchar. Ya, ya. Y desde aquí podemos modificar el ecualizador, intensificar los graves, los agudos. Eso está bien, porque de manera nativa en Android no se puede, ¿no? No, no. Esto viene integrado por la aplicación de Dolby. Tener perfiles de audio está bien. Y eso, y lo puedes activar o desactivar. Luego el terminal de BQ añade algunas aplicaciones, por ejemplo, un acceso para actualizaciones, porque en los ajustes no está, sino que tienes que venirte aquí y ver si hay actualizaciones. Un gestor de archivos, que realmente son dos, porque aquí hay otro, que este también viene integrado por defecto en el terminal. O sea, son dos gestores de archivos. Un acceso al portal de BQ. Una copia de seguridad para activar dispositivos por vía Bluetooth y demás. Un lector de e-books. Tiene Adobe Flash también, porque claro, 4.2 aún es compatible con Adobe Flash. Y luego además tiene radio FM, que esto es algo que a algunos les resultará bastante interesante. ¿Funciona? ¿Lo has probado? No lo he probado, pero tiene radio FM, vamos, que no lo he probado. Yo es que no suelo escuchar la radio en el coche. Pon a ver. No puedo, porque tiene que estar los auriculares puestos. Ah, no se oye por el atabón. No, tiene que estar los auriculares puestos para escuchar la radio. Y eso, y luego tiene también una aplicación de tareas, que es también bastante interesante. Bueno, vamos a probar el launcher de Google, que bueno, hemos dicho en el podcast de hoy, por ejemplo, que ya estaba disponible para todos los Android en general. Pues bueno, pues por ejemplo, para que veáis el funcionamiento. Es completamente diferente, ¿eh? Hombre, no es mucho cambio, pero por ejemplo, desde aquí puedes decir, OK Google. Ah, eso también va. Exacto. Desde el launcher de BQ, pues por ejemplo, eso no podrías. En este caso yo tengo desactivado Google Now, pero también se podría... A lo mejor en la nueva actualización sí que lo pone. Claro, en la nueva probablemente sí. En este caso me decía que yo tengo desactivado Google Now, pero se podría activar sin ningún problema. Y va bastante bien, o sea, no tiene ningún tipo de lag ni nada. Y eso, pues volvemos al launcher de antes. Y en cuanto a otras aplicaciones, pues por ejemplo, podemos, no sé, ¿qué quieres que hagamos? Vamos a ver los contactos, por ejemplo, que aquí tenía yo la aplicación de contactos. Como veis esto era azul, pero en este caso, pues como hemos puesto el tema Mocha, ahora es amarillo. ¿Qué podemos llamar a de este Morgan? A ver qué nos cuenta, ¿no? Tenemos los teléfonos, efectivamente. Y a mí me gusta más el de Apple. Podemos llamar a Sauron. A Sauron, ¿no? Que es Apple en todo. A Skynet no lo has puesto. Skynet es que es muy curioso porque intentaba ponerle una foto retocada con el logo de Skynet y Google y no me dejaba. Claro, Google no te lo va a permitir. Está un poquito trucado. Está un poquito trucado porque no te deja. Por parte de Google. Por parte de Google, claro. Google no toca nada. Porque claro, yo estaba... No, exacto, exacto. O sea, yo estaba intentando meter la foto en Gmail y no me dejaba. Y eso, en cuanto a LED de notificaciones, pues hemos de decir que no tiene. Hay métodos para, ruteando el terminal y demás, utilizar del LED de notificaciones los botones. Se puede hacer, pero ahí... ¿Los botones? ¿Lo tiene algún terminal? ¿Tiene los botones que hacen la notificación? Hay algún terminal que lo tiene. Pero eso, tienes que ser root, tener permiso de superusuario y modificar ciertas cosas. Luego decir que el conector USB no tiene OTG ni tiene MHL, por lo cual no podremos conectarle... ¿Pero siendo root tampoco? Siendo root, supongo que sí que podrías. No lo sé, utilizando alguna aplicación como Stick Mount o alguna parecida sí que se podría. Pero relativamente no tiene esta conectividad. Y bueno, para echarle un vistazo a la calidad de la pantalla, pues vamos a poner algunas fotos de colores. No voy a poner vídeo porque tiene copyright. O sea, el terminal viene incluido con tres trailers. Uno de la vida de Pi, otro de... bueno, de varias películas, pero no lo voy a poner. En este caso es el negro, que como veis se ve bastante puro. Se ve negro, ¿eh? Sí, sí. Es lo que tiene el negro. Es algo básico, pero las palabras... Las pantallas IPS siempre carecen de unos negros más putos, pero en este caso se ven bien. Este es el cian. El amarillo, que a lo mejor tiende un pelín a verde, un pelín. Un poquito a verde, sí. En las amoledas es bastante peor. El azul está bien. El azul está bien. El verde es verde, lógicamente. El verde es verde, que sí. Hacemos rápidamente con el otro. Sí. Pues sí, tiene un poquito a pistacho el amarillo, la verdad que sí. Y bueno, el rojo... El rojo también se ve bien. Se ve bastante bien. Y eso, y el blanco. Obviamente en una IPS se tiene que ver bien el blanco. La verdad es que la calidad de la pantalla es bastante buena, si bien es cierto que el brillo podía ser más alto. También hay que decirlo. En cuanto a brillo, pues se ve bien a la luz del sol, pero a lo mejor le falta un puntito más de brillo. También hay que decirlo. También hay que decir que estamos en verano y que no quieras hacer más luz de lo normal. Exacto. El sol casca bastante duramente, ¿no? Y bueno, podemos entrar al navegador y entrar, pues yo que sé. Tendrías que entrar a BQ. Ya, a la página de BQ. Es que en ese caso, pues entraría directamente desde el acceso que tenemos aquí. Que te abre el navegador con la web. Con la web de BQ. Bueno, no lo he dicho, pero el precio del terminal... Es que no lo he dicho, ¿verdad? No. El precio del terminal es de 199 euros. ¿El precio actual del terminal? Sí, el precio actual del terminal es de 199 euros. Lo dejaremos en la caja de descripción, un enlace a la web de BQ desde donde lo podéis comprar. Y bueno, principalmente, pues este ha sido nuestro análisis del BQ. BQ Aquaris 5 HD. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis. Y bueno, antes de finalizar, evidentemente, queremos dar las gracias a BQ por habernos cedido el terminal. Y en concreto a Yasmina. A Yasmina, que se ha echado el rollo y no nos lo ha dejado. Exacto, que es con la que hemos tratado y que nos ha dejado amablemente el problema. Para mí es un honor que nuestro primer producto, digamos, dejado para hacer video reviews sea español. Exactamente. Se note el producto patrio. Exactamente. Si los españoles no confiamos en nosotros mismos, mal vamos. Sí, eso sí que es verdad. Pues bueno, pues hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!